Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, les habla Lalo Catalán. Hoy estamos amenizando un matrimonio de 60 años. Muy contento en este aniversario que cumple 60 años este matrimonio. Le mandamos por el saludo a toda la gente que también cumple muchos años de casado. Así que le vamos a mostrar imágenes de este evento que estamos realizando acá en la comuna de Albuena.